Manuel, no te escuchamos. ¿Qué dijiste? ¿Están de acuerdo en qué grabamos? Sí, sería importante. Listo. Ok, entonces vamos a arrancar. Buenas noches. Entonces son las 6 y 38. Bienvenidos a... Buenas noches. A todas las personas. Vamos a charlar. Pues voy a hacer una presentación sobre lo que nos trajo. Y además, hay mucho ruido de fondo. Mejor que cierren los micrófonos mientras. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre de qué se trata la era digital y sus posibilidades en un especial para artesanos. La idea es que yo haga una presentación corta y luego nos abrimos a preguntas. Esta sesión especialmente es para que ustedes hagan todas las preguntas que quieran acerca del tema digital. Tenemos a Carlos Arturo Quiroga aquí, que es mi esposo. Y a él le encanta todo el tema de economía de servicios, que es a donde nos queremos adentrar. Y vamos a tener también la participación de Yasmín Guevara, que se está subiendo en este momento, que trabaja en el tema turismo. Entonces, yo hace unos años me pregunté, bueno, ¿de qué se trata todo este tema de la era digital? Les quiero compartir esto porque creo que es una aproximación propia que de pronto puede hacer conexión con lo que ustedes también han sentido o han pensado. Entonces, ¿cómo es ese concepto? Pante, súper. Y yo quería entender un poco qué era lo que estaba pasando. Resulta que yo vengo de la era analógica, donde se usaban las páginas amarillas, los teléfonos, los teléfonos con un cablecito, ¿no es cierto? Y yo veía que afuera había como una cosa flexible, como una cosa liviana, que yo estaba como sentada en un montón de maletas y de cosas que no me quería, de las cuales no me quería saber. No, 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 no. Y yo decía, viviendo que en este momento estamos como consumidores conectados a los celulares, conectados a los computadores, trabajando desde casa y para los que vieron la presentación anterior de lo que estaba pasando con el COVID-19, pues vemos que todos los artículos y las cosas que necesitamos, las estamos, nos estamos movilizando a pedirlas a través del teléfono y a través del computador. Yo misma ahora hago mercado por el celular, una cosa que no concebí hace muy poco. Entonces el uso de todos estos aparatos están a la orden del día y pues montémonos en esta ola que está cogiendo tanta fuerza porque realmente empezó de pleno. ¿De qué se trata? Se trata de que lo que yo hacía antes, ¿no? Repito, físicamente, entonces yo iba al mercado y hacía todo ese recorrido para comprar mis cosas. Ahora lo puedo hacer desde mi casa, desde mi celular, cualquier cosa. Y aquí quiero contarles una cosa que leí en febrero en la revista Bianca y es una empresa que se llama Stick Pits. Esta empresa lo que hace es mandarle un cuestionario muy completo a sus clientes para que las mujeres, son principalmente mujeres, llenen una cantidad de información para que esta empresa, a través de esos que llaman bits, ¿no? Información que se conjuga y se vuelve como la manera en que esa empresa interpreta lo que quieren y lo que necesitan esas clientas. Luego les hacen llegar de 10.000 marcas la ropa que ellas quieren, en el momento que ellas quieren. Están registrando cuánto tiempo más o menos de duración tiene la ropa y antes de que se acabe ya la tienen en su casa. Entonces esta es una cosa, pues realmente hace muy poco que ni siquiera lo entendía yo y no me lo imaginaba. Entonces estamos cambiando de planes a largo plazo. Cuando el mundo era más estático. Cuando hacíamos esa planeación estratégica uno o dos años y estamos empezando a pensar en planes a corto plazo porque el mundo es un mundo cambiante y lo que llaman los ingenieros es un mundo buca. Es un mundo que cambia a cada momento y así los planes se hacen más cortos. Y es cuando yo empecé a entender por qué los chicos de ahora, por qué estos milenian ni los centenian son diferentes a lo que yo pensaba, a lo que yo sentía. Porque ellos todo lo tienen de una forma mucho más rápida. Toda la información se puede conectar muy rápidamente y todo lo tienen ahí como a un clic. Y ese hecho hace que ellos vean la vida de una forma diferente que para mí fue muy difícil comprender. Entonces yo decía, no, es que la gente del enian no le gusta trabajar y no le gusta estarse en un solo empleo durante mucho tiempo y no le gusta vivir en un solo lado. Pues claro, es que el contexto les cambió. Ellos son hijos de otro contexto. Y después me daba mucha risa porque desde la época de los egipcios, la gente adulta mayor, como yo, decían, no, es que esta juventud de ahora sí el mundo se nos va a acabar. Entonces es un poco eso. Es entender y me costó mucho, mucho entender que ahora tenemos un mundo como atomizado. Un mundo que se puede volver muy flexible, un mundo que es cambiante y que en la medida que cambia se va adaptando. Esta imagen me parece preciosa. Es una imagen de los pajaritos, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, pero que van haciendo diferentes formas. Y es una imagen que se ha usado para explicar esta tendencia. Y realmente yo lo entendí así porque, claro, ellos a medida que va cambiando el viento y a medida que van volando, pues ellos van haciendo diferentes figuras y se van moviendo de acuerdo a las necesidades. Es un poco eso. Este es un poco el símil de la era digital. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la artesanía? ¿Cómo se conecta la artesanía con este mundo de la era digital? Yo puse esta imagen porque cuando yo veo a un artesano trabajando, me genera una emoción absoluta. Y esto que está cargado de información, de patrimonio, que está cargado de generaciones que han trabajado en esto, generan muchas cargas emocionales que las personas lo manifiestan de diferentes maneras. Incluso hace poco en el lanzamiento del taller de puertas abiertas del maestro Oscar Granja, que nos está acompañando, una persona le decía, es que cuando yo voy a la feria, me encanta ver a los artesanos trabajando. Esto me emociona muchísimo. Y entonces es la emoción nuestro primer elemento importante para hacer el caldo de cultivo de lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? El tema de servicios. En este tema de servicios, hace poco estaba escuchando una conferencia donde decían que se está migrando de hacer productos a trabajar en servicios y que el aumento de servicios, de la oferta de servicios y de la demanda de servicios entre el 2018 y el 2019, el aumento fue del 60%. Entonces, ahí está pasando algo y el tema de la era digital está facilitando que venga una economía de servicios. Y entonces ahora vamos a hablar todos. ¿Qué entiendes por servicio? ¿Quién quiere hablar? Para los que quieran hablar, lo que tienen que hacer es, en la parte inferior, desactivar el micrófono que está silenciado, para que se ponga verdecito y los escuchamos. ¿Alguien se atreve a romper el silencio? Hola, buenas tardes. Sí, te voy a hablar. ¿Hola? Sí, te escuchamos. ¿Alguien se atreve a romper el silencio? Creo que ya estamos varios. Maestro Juan César, ¿nos quieres decir qué entiendes por servicio? Bueno, sí, gracias, Luis. Mira, para mí el servicio, el que hasta el día de hoy tenemos, es en atender a la persona, al individuo que llegue al establecimiento, que llegue al taller, y le empezamos a ofrecer el producto, pues con todas las connotaciones y las características que éste tiene, y obviamente el concepto en el cual se le ha aplicado al producto, ¿no? Ese podría ser ese tipo de servicio, ¿no? En últimas, poder interactuar directamente con la persona que en un momento dado le va a comprar a uno. Sin embargo, pues el servicio cierra unas cosas como muy personales, ¿no? Es como te manifiestes, tu actitud, hasta tu forma de vestir, hasta la paciencia que debes de tener para poder atenderlo. Gracias. Por ahí, Ángela. Hola, buenas noches a todos. Sí, el servicio para mí es como ofrecer un trabajo, ya sea tangible o intangible, generandole una necesidad a algún tipo de persona, ¿no? A un consumidor. Entonces, prácticamente el servicio como tal es tratar de ofrecer algo adicional que nadie lo tiene, que eso prácticamente distingue el servicio de muchas otras empresas o compañías, ¿no? Prácticamente es como en una experiencia para el cliente. Y eso es lo que yo entiendo como por el tema del servicio algo diferente y que sea como una experiencia, independiente del tipo de producto que sea tangible o intangible. Gracias, Ángela. ¿Quién más? Mónica. Gloria. Gloria. Gloria, sí, para mí, pues el servicio me... Pues a mí, para mí es nuevo. Para mí, si a Alice le parece... Le parece... Que recién se está conociendo todas estas cosas, Para mí, la verdad que nunca me preocupé por aprender lo de la tecnología. Pensé que mi trabajo solo era ser artesana, pero esta necesidad de ahora, pues nos está obligando realmente a estar ya conectados y estar mirando las necesidades que pronto pueden tener los clientes que nosotros teníamos. Ya nos han venido pasando algunos... Algunos clientes nos han venido llamando. Y entonces, a mí, pues realmente me gusta mucho lo de... Me gusta mucho lo de este programa. Y espero, pues, aprender un poquito. Y para lo del cliente, pues sí, siempre, pues... Yo por dejo, siempre trato de que ellos queden muy satisfechos con mis productos. Si le mando fotos, si quiere, le voy enseñando las prendas desde que cuando empiezo a hacerlas, cómo empiezo a elaborar el material. Y hasta cuando ya está terminado lo último, le digo, mire su producto, cómo está. Se lo despacho, no se lo despacho. Si despachemelo, espérenme a estar listo. Por lo que he podido, por teléfono. Gracias. Gracias, Dorita. Gracias. ¿Alguien más? Emer, si quieres te hablar, estás aquí en altavoz y también, pues, te pueden escuchar. ¿Qué entiendes por servicio? Hola, Liz. Hola, ¿cómo vas? Bien, estamos hablando aquí en este momento acerca de qué entendemos por servicio. Bueno, pero me contextualizo primero, que acabo de llegar del D1 y, pues, el servicio con relación a qué en este momento. Con servicio a la artesanía, estamos hablando sobre las posibilidades de la artesanía como servicio. Entonces, efectivamente, el maestro Juan César decía, ok, estamos ofreciendo el producto. Y entonces, vamos a hacer un poco con el hecho de generar esa experiencia para ese cliente específico. ¿Me permiten un segundo? ¿Me permiten un segundo? ¿Me escuchan bien? Listo. Ven, para que el med me escuche. Lo escucho con un ruido en el fondo. Sí, ya, ya, ya. Ahora, ¿me escuchan bien? ¿Sí, me escuchan bien? A ver. Sí. Sí. Listo. Vamos a hacer este ejercicio. Bueno, los voy a invitar a que cierren los ojos y vamos a hacer un viaje en el pasado. Tres años atrás. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir el agua? Tenemos un salde, caminar hasta el pozo y traer el agua que necesitamos en el día. Eso me tocó hacerlo a mí hace más o menos 36 años atrás cuando me quedaba con mis abuelos. Con esos ojos cerrados, viajen en el tiempo y vénganse ahora y díganme cómo consiguen el agua. ¿Alguien? ¿Cómo consiguen el agua hoy en día? ¿Abriendo el grifo? Abriendo el grifo. ¿Cómo? El servicio. El servicio. El servicio. El servicio. El servicio del agua lo tenemos en casa y lo usamos siempre cuando lo necesitamos. ¿Cómo logramos que la artesanía se vuelva servicio? Que yo abra el grifo de la artesanía y que la artesanía fluya en mi hogar. Que un producto hecho a mano, que yo uso para vestirme, para decorar, para guardar, para caminar con él, para ir a mi oficina. ¿Cómo hago que ese producto que antes me tocaba adquirir con ir a traerlo, ir a un sitio a comprarlo, ir a un sitio a tomarlo, tenga que ir a ese sitio y luego sí traerlo a la casa? Ese es el gran modelo de una economía basada en servicios. ¿Quién ha usado tenis? ¿Zapatos tenis? Yo creo que todos. Manos levantadas. ¿Quién cree que volvió los zapatos tenis un servicio? Una empresa como Nike, hoy en día, tiene un modelo en el cual la gente paga mensualmente para que sus zapatos ideales les llegue a sus casas antes de que se le gasten los que ya se están volviendo viejitos, incluso ya vengan con esa suavidad que uno dice, estos son mis tenis. Podemos hablar un poco más al respecto de la tecnología, pero quiero soltar aquí la conversación para escucharlos y ver si eso cambia el concepto de lo que manejamos o entendemos como servicio. ¿Se le rompió el cerebro, plop, los puso silenciosos? No, no, yo lo que pienso es que nosotros ya tenemos herramientas para trabajar en esta época que es tan complicada y debemos desaplicarlas. Tenemos tiendas virtuales, tenemos esta aplicación que es muy buena, tenemos aplicaciones como WhatsApp. Yo pienso que nosotros debemos meternos en un mundo virtual en el cual ya uno pide las cosas y se las llevan a la casa, como hacen con los zapatos. Y así nos va a tocar con el tema de la artesanía. Entonces, gracias Gilbert por eso. Ya hay personas en este chat que están haciendo sus pinitos y que tienen muchas preguntas y por eso fue que hicimos esta reunión. Sé que Julita tiene preguntas acerca de lo que ella está montando. Cuéntanos si quieres a todos, Julita, de qué se trata y empieza a lanzar preguntas porque esto es para que nosotros entre todos nos enriquezcamos y veamos cómo le vemos en la economía de servicios una salida, pues no sé si nueva, pero yo sí creo que es bastante nueva, o una salida innovadora al tema de los productos. Sí, Julita, háblanos. Cuéntanos. No se te oye. Creo que tienes el micrófono apagado. ¿Ya? Ya. ¿Ahora sí? Listo. Me presento, mi nombre es Julia, llevo más o menos 28 años trabajando en la artesanía. Al principio empecé a trabajar con César en la parte de la artesanía, de todo lo que tiene que ver con lo del taller que nosotros tenemos, el taller de Tagua. Llegó un momento que se me ocurrió hacer una idea de, veía a César botando todo lo que era la cáscara de la Tagua. Y entonces yo decía, ¿por qué los artesanos botamos casi, en el caso de nosotros, era el 70% de la materia prima? En su momento, como son, la mayoría son artesanos tradicionales, y cuando uno empieza como a tocarle ese sentimiento al artesano tradicional, el artesano tradicional choca porque dice, yo cómo voy a trabajar una materia prima, si esa materia es prima para botar, porque mi abuelo me enseñó que era para botar, mi mamá me enseñó que era para botar. Y eso, los artesanos. En este proceso, yo, cuando empecé en ese proceso, yo no sabía que eso se llamaba ecoartesanía y ecocreaciones, que en este momento la ecocreación es el boom. Pero en su momento, hace 10 años, cuando yo empecé en ese proceso, de la primera vez que le dije a César que cuando llegué a Ráquira y vi a un artesano rompiendo un lavamanos, ya el lavamanos hecho, yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás rompiendo ese lavamanos? Me dijo, porque salió chiteado. Y yo le dije, pero es que yo soy artesana y además soy artista, soy maestra en artes clásicas. Eso se puede rezanar y se le puede poner otro elemento para poder salvar esa artesanía. En su momento, todo mundo pues pensaba que yo estaba loca y que eso no estaba bien hecho. Entonces, en mi proceso, lo empecé a hacer y empecé, incluso les voy a contar una anécdota. Mi esposo no quiso en ese momento ni siquiera abrirme el carro cuando yo llegué de los lavamanos porque pues él pensaba que yo estaba recogiendo muchas cosas y ya me decía, Julia, cálmate, ya no más. Entonces, llegué a mi casa, me acosté como hasta las 4 de la mañana pegándole cascarita con cascarita y llegó el momento de que empezamos a vender los lavamanos, los lavamanos que supuestamente eran, que no servía, que era basura, con cáscara de tagua que ellos no utilizaban la cáscara. Entonces, utilicé un tema que se llama mosaico, es una técnica que se usaba mucho aquí en Colombia, pero también la habían dejado porque los procesos artesanales seguíamos haciendo lo mismo y no nos queríamos salir de ahí. Cuando se me ocurrió empezar a trabajar todo lo que los artesanos votaban, entonces empecé a hacer papel con los pedazos de hilos que la gente votaba y yo les decía, voy a hacer papel. Y me decía, no, profe, está loca, ¿cómo va a hacer papel con todos esos hilos que usted bota? Entonces, empecé a hacer papel con la, veía que César botaba la viruta de la tagua y dije, voy a empezar a hacer papel con la viruta de la tagua. Entonces, empecé a cranearme, empecé a hacer papel con la viruta, empecé a hacer papel con los hilos que botaban los artesanos. Entonces, empecé a ver cómo se cortaba la bolsa para empezar a tejer en bolsa la misma técnica. Y otra de las cosas que empecé a investigar es que me di cuenta que en Boyacá se utilizaba el canasto, pero la técnica del canasto casi nadie la sabía hacer. Entonces, dije, voy a hacer el mismo canasto, pero con papel periódico. Entonces, me di cuenta que todo lo que estaban botando los artesanos se podía hacer una ecoartesanía, pero en su momento no sabía que era ecoartesanía, que era un ecodiseño. Y tenía en mi espalda a toda la gente diciéndome, no, Julia, eso que estás haciendo está mal, porque, claro, ellos tenían otro concepto de artesanía. Entonces, yo seguía con mi proceso, seguía con mi proceso. Llegué a Ráquida a dictar una clase y cuando encontré mucho chamote, entonces empecé a hacer las ecomasas, que es una artesanía, y empiezo a averiguar por internet que ahí viene la tecnología. Y cuando me empiezo a dar cuenta, que nosotros en Colombia teníamos un concepto totalmente diferente. Y cuando entro a ese concepto y veo ecomasas, que las ecomasas las hacen con el chamote, las ecomasas las hacen con el cucho del café, las ecomasas las hacen con la viruta de la tagua. Ustedes pueden hacer los platos que quieran con todo lo que la gente, los artesanos están votando. Entonces, entendí que definitivamente cuando uno no se da a ese servicio, a ese servicio, nos llega una pandemia y no nos hemos reinventado. Nos cogió reinventarnos y por eso ahora entiendo mucho los artesanos porque yo llevo 10 años reinventándome en este momento. Y en este momento que me coge esta pandemia, todavía me estoy reinventando, pero tengo ya listos muchos proyectos que muy pronto los voy a empezar a mostrar. Y era lo que yo le decía a César, yo entiendo muy bien a los artesanos en este momento porque para reinventarse toca despacio, pero llegó el momento que nos sacude y nos da a entender que nos tenemos que meter en muchas cosas. Yo, por ejemplo, en este momento iba a lanzar varias cosas y la pandemia me enseñó, porque ya tenía los productos totalmente hechos, pero ¿saben qué me enseñó la pandemia? Que he durado, los primeros 30 días duré estudiando hasta las 3 de la mañana metida en internet, cómo se montaba un Facebook, cómo se montaba un Instagram, no sabía cómo funcionaba el Instagram. Y me di cuenta que el Instagram es todo. O sea, que los lives que montan todas las personas y estos influenciadores que están, si usted no está montado en eso, la gente no lo va a conocer y la gente no va a entender su página y no va a entender muchas cosas. Entonces, lo que he hecho es investigar y venía investigando otros materiales. Vi un live de una muchacha de San Puesto que está haciendo ecoartesanía. Entonces, claro, yo la entendí perfectamente y cuando entro a la página de Facebook y veo toda esa ecoartesanía que ella está haciendo, y es cuando uno se abre que no soy yo solo, que puedo involucrar a mucha gente y que puedo hacer como un proceso de empezar a hacer diseños de lo que está buscando la gente. Encontré un nicho de mercado que ni siquiera tenía idea, que es el nicho de mercado de los veganos. En este momento, todos los veganos quieren consumir conscientemente. Entonces, todo que se videograde, que todo esté en la naturaleza, que no quiere consumir nada, que no sea natural. Entonces, yo le decía a César, en esa línea nos tenemos que meter eso. Señora. Julita, tú acabas de decir que encontraste un nicho de mercado, entonces ahí quisiera como reforzar el tema y es que nosotros tenemos la oportunidad en este momento de empezar a encontrar nuevos nichos de mercado con temas de sostenibilidad, ¿cierto? ¿Con temas de...? Sostenibilidad, economía circular. ¿Explica? Economía circular, sí. Entonces, ¿qué es la economía circular? ¿Qué es la que está trabajando ahorita todo el mundo? La economía circular, ¿qué es? Lo que César ahorita estaba escuchando a un periodista y el periodista estaba diciendo una cosa súper importante, comprar localmente, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían los indígenas? Los indígenas hacían como mingas. Entonces, si yo necesito un servicio tuyo, yo te lo puedo pagar con lo que yo hago, ¿sí? Y yo te puedo dar qué es lo que están haciendo los de las guayú, también las de las mochilas. Yo las escuchaba a ellas, es que ellas les dicen, nosotros no estamos pidiendo limosnas porque nosotros sabemos trabajar. Y eso es lo que nos está tocando mucho a los artesanos, porque yo también lo sentí. Las personas, cuando nosotros les hablamos, las personas piensan que nosotros estamos pidiendo limosnas. No, nosotros no pedimos limosnas, nosotros sabemos trabajar. ¿Y sabes qué hicieron ellas? Se cranearon una idea de cambiar mochila por mercado. Entonces, mucha gente dice, yo quiero. Entonces, la montaron por internet, montaron las mochilas y ellas dijeron, nosotras vamos, ¿quiere esa mochila? Listo, usted se encarga de mandarme el mercado o me consigna la plata de lo que vale para yo poder comprar este mercado. Y la gente empezó a ayudarlas a eso, porque ellas dijeron, nosotros no queremos que nos den cosas, porque es que nosotras sabemos trabajar y estamos trabajando. Y eso es lo que también nos pasa a nosotros como artesanos, porque en este momento que nos coge así y nosotros no queremos también pedir, porque hubo un momento que a nosotros nos dijeron, bueno, tiene que empezar a capacitarse, tiene que empezar a tener su seguridad social. Y todos empezamos. Y cuando nos dimos cuenta en esta pandemia, no nos aparecemos como en CISBEN, no aparecemos como en ninguno de los programas que tiene el gobierno. Y entonces es cuando empezamos a entender, bueno, no aparecemos en ninguno de esos. ¿Por qué? Porque el mismo sistema nos llevó a capacitarnos y a hacer una cantidad de cosas. Entonces, en ese momento que nos tenemos también que capacitar para poder entender y para poder llevar el producto a ese momento. A este momento. Sí. ¿Quieres preguntar algo más, Liz, de mi experiencia? ¿De contarte de lo que te estaba contando el otro día? ¿Que ellos supieran? ¿Aló? Les quería contar que Julia es nuestra próxima youtuber en los temas de reciclaje. Ella no ha contado todo a través de un concurso. El hijo se ganó la posibilidad de que fuera con su mamá, o sea, con Julia, a Taiwán. Y allá fue una revolución total porque lo que ella está trabajando es el futuro, que es todo el tema de reciclaje y economía circular. Julia tiene un libro que va a lanzar y ella quiere, tú tenías una pregunta específica y es ¿dónde puedo lanzar ese libro? ¿A través de qué plataforma, cómo me pueden ayudar para saber yo qué hago para lanzar este libro y que sea yo la que directamente esté ofreciéndole al cliente final mi producto? Que además se va a volver un servicio. Exacto. Una de las cosas cuando me cogió la pandemia, porque yo ya tenía muchos planes, ¿sí? Entonces yo estaba trabajando en el SENA, ¿sí? Me salí de trabajar en el SENA porque dije voy a dedicarme al proyecto. Cuando llegué a mi almacén. Llega la pandemia. Entonces estuve sin almacén, sin trabajo en el SENA y ya había conseguido en unos talleres que mi hermana está dictando, los talleres. En ese momento de la pandemia llega y digo yo, ¿nosotros qué vamos a hacer? O sea, ¿qué va a pasar en el proceso? Ya tengo adelantado lo del libro, pero empecé a decir, bueno, voy a lanzar el libro ya, lo voy a lanzar. Pero hubo un momento que cuando me empecé a meter en redes, dije, tampoco voy a, ahí sí como decía una amiga mía, no voy a salir del anonimato al desprestigio. ¿Sí? Porque para salir de redes también tiene uno que estar muy seguro de lo que hace. Entonces, ¿qué hice? Entonces, empecé a investigar y una de las preguntas era, ¿cómo voy a lanzar el libro? Entonces decía, bueno, voy, yo ya tenía, yo le venía diciendo a la gente, si tú quieres mi libro, anótate en este cuaderno. Esa fue la otro servicio. Anótate en este cuaderno para yo tener claro qué personas querían comprar mi libro. Ya tenía a las personas, pero no tenía claro cómo montarlo en la plataforma para que las personas lo puedan descargar y solo lo puedan descargar una vez. Porque yo les decía, bueno, yo se los voy a mandar, pero ya lo van a poder, además que es un libro para pintar, lo van a poder descargar muchas veces y entonces para mí no va a ser viable. Entonces, yo ahora estoy en ese dilema. ¿Cómo lo puedo montar en una plataforma? Y me he metido en páginas como que uno trata de descargar y no lo puede descargar hasta que no lo pague y si lo paga solo lo puede descargar una vez. Esa era mi pregunta. Bueno, muchas preguntas en un único contexto. Bueno. Comercializar un producto. Comercializaje implica tener varios aspectos previos durante ese proceso de comercialización. Uno es asegurar que tengas claro quién es tu cliente. Es decir, dado que es un libro, bueno, entonces es una plataforma abierta. Los libros impresos están bajando en términos de su publicación. Y existen plataformas tanto externas como internas, ahí digo internacionales o locales, en donde tú puedes publicar un libro. Si el libro es para ser impreso, lo que hay que buscar es una editorial y bueno, no me voy a meter en ese campo. Yo vivo en el mundo digital. En el mundo digital hay varias herramientas. Entre esas hay una que se llama Notion. Notion. Ya se las comparto. En Notion tú puedes crear el libro completamente digital y ellos te permiten conectarte con un botón de pago para que cuando tú necesites vender el libro, queda ya habilitado. Y el libro no se puede leer si yo no he pagado por tener derechos de lectura del libro. Y eso me da un usuario y una clave para yo poder entrar a esa plataforma y leer el libro. Ahora, a nivel internacional, Amazon ofrece una posibilidad de que tú te encargas con un equipo digital y un equipo experto en armar la estructura del libro para que el libro pueda ser tanto impreso como vendido como un PDF. Y tú le envías toda esta plataforma. Esto se demora más o menos cuatro o cinco meses. Yo tengo una persona que te podría guiar en eso. Y luego de eso te permiten poner el libro en Amazon para que la gente lo descargue con un pago a través de la plataforma de pago de Amazon. O que incluso te manden el impreso con el costo asociado que tú le pongas al libro más un costo adicional por impresión. Entonces son mecanismos. Nuevamente, como dijo Gilbert, el mundo digital ya está a la mano y parte de lo que tenemos que empezar a trabajar como comunidad y por eso me encantan estos espacios, es hacer alfabetización digital. Para cerrar, quiero dejarles también otro mensaje y es digital no es solamente necesario para ir a una economía de servicios. Y una economía de servicios no es solamente digital. Tú nombraste el modelo de mingas. El modelo de mingas va más orientado a la economía de servicios y hay formas de hacer mingas sin necesidad de que sean digitales. Entonces ahí también es importante empezar a separar los conceptos de economía digital y de economía de basada en servicios, donde la innovación en economía basada en servicios va más allá del mundo digital. Gracias a los que han contestado la encuesta, voy a finalizarla y ya les lanzo otra encuesta para ir monitoreando la audiencia de la reunión. Gracias. Bueno, Julita, entonces muchas gracias. Ahora me gustaría mucho hablar con el maestro Manuel Pertuz, porque sé que Manuel estás o has trabajado con el tema de enseñanza o pedagogía al igual que el maestro Juan César Bonilla. y me gustaría saber ustedes cómo ven las posibilidades de abrirse a una economía de servicios basada en servicios desde la artesanía para trabajar en el tema de pedagogía. Sí, buenas. Se me fue Manuel. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? ¿Fuan César? Ah, Manuel. Sí, ¿me escucha? ¿Sí? Sí. ¿Aló? ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, sí, una experiencia muy significativa, verdaderamente. Cuando mi especialización como docente en educación artística, mi tesis fue a una creativa artesanal por el rescate de las tradiciones culturales de mi municipio y del carnal de Barranquilla a través de las máscaras talladas en madera. Cuando me hacen el nombramiento de la institución, lo primero que hago es hacer unos mini talleres productivos y luego le presento la propuesta a la directora, a la rectora, para que se vincularan dentro del programa de artística talleres productivos y el rescate de las tradiciones a través de las máscaras talladas en madera. Fue así como el proceso te fue dando y en la siguiente, pues, le parecía algo como muy... como que no se podía dar ese proceso porque los estudiantes estaban en otros planes y yo decía, déme la oportunidad y vemos los resultados en una encuesta que acabamos. Bueno, me dieron la oportunidad y en ese proceso, pues, se hizo la encuesta de casi 180 estudiantes, precisamente, y salieron 120 estudiantes con el compromiso de que ellos aceptaban, pues, el programa porque les gustaba, porque era algo diferente, era algo que marcaba de punto de diferencia, que no era algo como el tema de artística, pintar, conocer el mundo de las artes como tal, sino que se va a un proceso de transformación de una materia prima a tener un objeto, un elemento que tiene unas connotaciones interesantes como es el tema de la identidad cultural y eso, pues, cautivó a los jóvenes y más que la experiencia mía y mi experiencia entre los hijos que les mostré en unos videos acerca de mis logros y los alcances que he podido lograr hasta este momento, eso impactó más a los jóvenes y, bueno, pues, logramos tener una población de 120 estudiantes para el programa de artesanía. De ahí, pues, el programa, pues, fue cogiendo fuerza y hoy tenemos ya la institución como el énfasis aprobada por la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico y ahorita mismo estamos cruzando el proyecto de pasar de académico a técnico. Bueno, algo interesante de esto y es que hemos comenzado con un granito de arena y ya hoy tenemos ya un marco proyecto dentro de la institución como tal y esto, pues, permite que en el departamento del Atlántico, sobre todo en el municipio de Galapa tenemos la vocación de servir la vocación de transmitir conocimientos no solamente de la parte de la pedagogía como tal sino de la parte también de la experiencia significativa dentro de mis saberes dentro de la talla de madera y los conocimientos como tal son transmitidos a esta generación. Pues, bueno, hoy contamos con jóvenes emprendedores que ya trabajan en unas unidades productivas, de talleres productivos. En el caso de mi actividad económica tengo varios egresados que ya pues trabajan y de planta dentro de los productivos como tal. Pues, sí, claro, yo considero de que de que estas experiencias deben de ser deben de ser como que puestas en escena no solamente en nuestro departamento sino que muchos de nosotros podemos ser transmisores de conocimiento a través de de la enseñanza de aprendizaje y que esto pues seguramente pues los maestros son los los creo que es los llamados como todos los demás apreciando que con el debido respeto que se merecen pues estamos diseñados para poder compartir nuestros saberes y que esto continúe de generación en generación sería como que me aporten en este momento. Gracias, Manuel. Entonces, a hacer lo que estás mencionando he escuchado a los maestros que me han preguntado Ok, ¿y cómo podemos monetizar este tema? Ahora, yo quiero ser clara con esto y es Sí, muchos de ustedes están dispuestos a mostrar, a entregar, a enseñar y por otro lado esa es la manera en la que ustedes viven de esta forma y en este momento específicamente pues se han empezado a comenzar a preguntar Oiga, ¿y cómo monetizamos esto? Está bien esa pregunta ¿Quién nos quiere ayudar con la respuesta? Creo que veo a Jaime Álvarez por ahí Si hay un Jaime No sé, Jaime ¿Estás ahí? Bueno en términos de la monetización en términos de la monetización normalmente cuando un producto se vuelve servicio es cuando desmaterializamos y bueno tal vez uso una palabra bastante técnica desmaterializar voy a tratar de ¿qué es? cuando yo logro que la forma como yo adquiero un servicio va más allá de simplemente comprar un servicio perdón comprar un producto ¿a qué voy? a que cuando un producto se vuelve servicio existe detrás todo un cambio en la forma como ese producto es entregado y es usado y es mantenido durante el tiempo a ver en términos de volver un producto o un servicio no solamente es atender al cliente dándole servicio al cliente es asegurar que el cliente logre adquirir ese servicio independiente de tener que comprar por el producto es pagar normalmente una mensualidad por hacer uso de ese producto entonces de alguna forma me encanta que yo les pregunto si mi producto es ya un servicio ¿cómo reciben dinero? lo que ustedes hacen por el solo simplemente hecho de hacerlo ¿cuántos de sus productos no necesitan ser vendidos? ¿cuántos de sus productos pueden ser usados cuando la gente los necesita? de alguna forma hay una ruptura de la forma como concebimos los productos o servicios entonces de eso y luego en ese modelo ya vienen aspectos como los que tú nombrabas ahorita de el intercambio de servicios en términos de minga es decir que si tú necesitas un material alguien te pueda llevar el material y en contraprestación se lleva un producto por ejemplo entre una comunidad de diferentes técnicas o diferentes prácticas permitimos que los artesanales se usen en el hogar porque no solamente es un único producto sino es la composición de un producto integrado la nevera o integrado con un mueble o integrado con el televisor que te permite usar el servicio y de alguna forma ahí empiezan a aparecer cosas que me encanta que se han venido nombrando y son innovaciones que van más allá de la hora sino que durante el tiempo vamos a poder seguir usando la ders no sale no sale No te escuchamos Liz. Liz, no te escucho. No te escucho. No, espérate, entonces yo... Habla. ¿Me están escuchando? Estoy hablando de la posibilidad de que empecemos a mirar cómo los grandes maestros, los maestros que son portadores de las técnicas patrimoniales en Colombia... ¿Ahora sí me escucha? No sé si el cambio del mano libre es algo pasó. ¿Ahora sí me están escuchando? Ahora sí. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que estamos en un momento de gran oportunidad para que esos saberes que tienen los maestros artesanos puedan ser compartidos y masificados a través del internet. Y masificados en términos de mostrarle al mundo, no solamente a Colombia, sino al mundo y sobre todo a las nuevas generaciones. Cómo se hacen los oficios, cómo son sostenibles, cuál es su historia, qué cosas se pueden hacer. ¿Por qué? Porque ustedes no son hacedores de productos. Ustedes tienen en sus manos unos oficios y unas técnicas con las cuales ustedes pueden hacer lo que quieran. Ustedes pueden trabajar en temas arquitectura, ¿no es cierto? Ustedes pueden trabajar en temas de pedagogía, en temas de turismo y ahora, si está Ángela por ahí, vamos a hablar también un poquito del tema turismo. Vamos a empezar a mezclar lo que Carlos Arturo nos estaba diciendo, que es lo que llaman Internet de las Cosas, que es mezclar la artesanía con objetos que se utilizan en la cotidianidad y que de pronto son objetos industriales. O puede ser objetos, yo vi por ejemplo unas uñas que están hechas de seda. O sea, la gente que trabaja en seda puede hacer unos fieltros de seda que se vuelven unas extensiones de uñas que son sostenibles. O sea, hay cantidad de cosas para desarrollar y para eso creo, muy importante en este momento, que hagamos una apertura mental. Una apertura mental y una manera de pensar más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer. Bueno, yo quiero invitarlos a una experiencia que está realizando Corferias. Corferias, pues no pudo realizar la Feria Libro, pero en este momento está desarrollando una feria virtual con la Feria Libro. Y ellos comienzan con un buen video de lo que es entrar a una feria virtual y aparece una serie de productos, ellas de libros, y que uno puede vincularse con el mismo expositor, mandarle mensajes y hacer. Y puede ser una serie de ventajas sobre otros oficios, porque además de contar, de ver productos en internet, también cuenta historias de cómo se hacen y sensibilizan a las personas desde el repito con los productos que desarrollan. Todo ese proceso, si se puede visualizar en una plataforma, pues sería maravilloso para poder divulgar lo que se hace y de alguna manera, que tengan para los artesanos. Y podemos desarrollar productos bien chéveres, no solamente artesanía, sino diseño artesanal, contando historias y desarrollando productos y vinculando empresas transportadoras de producto para que el producto que nosotros llegue, llegue a casas de otras personas. Excelente. Gracias, Gilder. Yo quiero leer en el chat lo que Jaime nos compartió, porque empezamos a darnos cuenta que muchas cosas se conectan. Entonces dice Jaime, es importante que ustedes como artesanos, y eso se junta con lo que dijo Liz, ustedes hacen un producto, ¿sí? Y ese producto tiene una tradición y todo lo que Liz nos puso en su contexto. Y él lanza un gran reto, y es que hay que ver cómo se adapta la tecnología al quehacer artesanal o a los artesanos. Y importante, no es que solamente los artesanos entendamos o nos tengamos que aprender la tecnología. Y me encanta el comentario porque del lado de nosotros, como Jaime o como yo, que somos tecnólogos, tenemos que ver cómo le adaptamos la tecnología a los artesanos. También llega y dice que ustedes, yo sí, les nombré el caso de Nike. Sin embargo, claro, no debemos comparar un producto artesanal con un producto como Nike, que es un producto masivo. Sin embargo, ese diferencial que tienen ustedes como artesanos en términos de hacer un producto exclusivo, un producto único en el mercado, que ahí empieza a aparecer otro aspecto del que no hemos hablado y es la personalización. El día de mañana la gente va a querer cada vez tener más productos adaptados a su diario vivir. Y en eso los maestros artesanos tienen ese talento de hacer un producto único y exclusivo. Y en ese aspecto, como tecnólogos, tenemos esa responsabilidad de asegurar que ese producto único y exclusivo, en conjunto con herramientas tecnológicas, llegue de forma oportuna a tiempo. Y en el mismo momento en que el cliente lo necesita y lo va a usar. Gracias Jaime por el comentario. Bueno, ¿qué otras cosas tiene? Entonces, parte de lo que ya hemos hecho, necesitamos difundir conocimiento, buscar nuevas oportunidades en el mercado. Y tercero, saber que se necesita el mercado. Y ya hablamos de arquitectura, turismo y otros espacios. Gracias Jaime. Yo creo que para cerrar un poquito el tema, pues no cerrarlo, yo creo que sigue abierto. Me parece a mí que nosotros nos vamos a convivir con la tecnología. Y el artesano, digamos que antes de esta pandemia, no convivía con la tecnología. Muchos no convivían con la tecnología. Yo creo que ahora nos va a tocar convivir con ella y utilizar esas herramientas para beneficio de nuestro oficio. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Gilbert, lo que estaba diciendo. De manera creativa, poder utilizarlas. Poder utilizarlas para el trabajo que ellos realizan. Sí, creo que se ha juntado un buen espacio de discusión, de comunicación y de compartir. ¿Te cedo la palabra o cómo hacemos? ¿Vamos cerrando la sesión? ¿Escuchan bien a Liz, por favor? Tengo una cosa más, un tema más que me habían solicitado y es el tema turismo. Entonces, para eso tenemos invitada a Ángela Guevara. Algunos de ustedes viven también del tema turismo. Y como sabemos, es uno de los grandes afectados de acuerdo al contexto. Entonces, Ángela, quisieras, por favor, hacernos un resumen de las cosas que tú conoces, que están pasando de cara al contexto actual y lo que esperamos para el futuro en términos de turismo y cómo lo podemos asociar con la artesanía. Por favor, gracias. Hola, claro Liz. Yo tengo la oportunidad de trabajar en turismo, en el tema de sostenibilidad turística, implementando y certificando estas empresas en diferentes sectores. Una de ellas son las agencias de viajes. Sabemos que por el tema de la pandemia y todo lo del COVID, este es el sector que se ha visto mucho más afectado últimamente. Y que va a ser el último que se demore prácticamente en reactiva la economía. Porque muchas personas van a tener miedo o incertidumbre de viajar a otros lugares sin saber si realmente están libres o no de este tipo de pandemia o de brote. Hace unos días tuvimos una reunión directamente con, ¿con quién? Con las personas que manejan el tema de turismo, directamente con el ministerio, con FONTUR. Adicional a ellos, estaba diciendo que para poder sacar el tema de turismo adelante y todo este tipo de cosas que nos están pasando, prácticamente nos ha puesto a pensar que el hecho de cuidar mucho la naturaleza, de cuidar y preservar muchas cosas que de pronto al momento de viajar no teníamos la conciencia de cuidar nuestros recursos naturales o de contaminar sin pensar que de pronto iban a existir algún tipo de consecuencias. Se decía en FONTUR que teníamos que empezar a reinventar todo este tipo de tema de turismo. ¿Por qué? Porque las personas cuando quisieran tener una nueva experiencia de viaje, estuvieran más enfocadas al cuidado del contacto con la naturaleza. No tanto en conocer lugares fabulosos o de pronto por la experiencia de ir y mirar otras culturas, sino de un contacto mucho más cercano con la naturaleza. Entonces, hablando sobre el tema experiencial, que era lo que nosotros hablábamos hace unos años o un año con Liz, de mirar el proyecto de cultura experiencial, el tema de turismo, pero enfocado a la artesanía. Ahí es donde prácticamente ustedes estarían como muy enfocados para poder ayudar. Las personas que, aunque otros países, no conocen muy bien la cultura o las artesanías que en ese momento tenemos, que si las dejamos en manos de intermediarios son muy mal pagas. Y, es decir, las pagan muy bajito a las personas que las realizan. Entonces, estábamos verificando ese tema experiencial que directamente la persona que vaya y disfrute ese tema de turismo con las personas, con los artesanos. Ellos mismos son los que les paguen por su producto. ¿Sí? Que vean la experiencia de cómo es elaborar un bolso, una artesanía específica, pero que ellos se lo lleven porque, como lo que decían ustedes, es prácticamente tener algo único y una experiencia diferente para todo el mundo. Entonces, la idea era empezar a enfocar ese tipo de producto adicional como un servicio en el tema de turismo, pero con aliados estratégicos que podamos verificar y que prácticamente puedan abrir su mente y mirar que efectivamente nosotros podemos diversificar mucho el tipo de productos que ustedes están realizando y uniéndolo del tema al turismo experiencial. La idea es, me imagino, o el charter, que de Europa vengan directamente a Colombia y Colombia los mandemos allá para que vean ese tipo de experiencias. Pero precisamente con el tema de sostenibilidad turística, de sostenibilidad del medio ambiente económico y que prácticamente las personas que reciban a esos turistas vivan ese tipo de cosas, de experiencias, que aprendan a vivir las costumbres, cómo se maneja el tema del dialecto, o por qué es importante la artesanía, por qué la idea es no dejarla morir, porque como es mal paga, entonces nuestras descendencias o los hijos de los artesanos ya no quieren seguir con la tarea porque han visto que no está muy bien paga. Entonces, la idea es fortalecerlo y abrir las herramientas que efectivamente por medio de turismo experiencial se puede mantener y va a tener un auge muy grande en el tema de turismo. Entonces, no sé si quisieran, Liz, quisieras decir algo adicional. No, me parece bien. Hay una oportunidad muy grande y sé que algunas comunidades ya están trabajando en turismo y que otras se están preparando. Creo que de cara a que viene de forma muy importante el tema de sostenibilidad se va a facilitar que la artesanía y que las comunidades artesanales puedan desarrollar un turismo muy relacionado a una experiencia más natural, una experiencia aislada, una experiencia con procesos productivos que se pueden apreciar, de pronto con productos hechos con personalización. Creo que ahí a futuro van a haber cosas bien importantes y creo también que nosotros tenemos que empezar a prepararnos para eso. Quiero leer lo que Lisset nos compartió. Dice, los artesanos tienen piezas que han sobrepasado tiempo, espacios y culturas. Así que van a llevar esta nueva etapa. Esta nueva etapa con esencia, que es lo que requiere este tipo, la palabra esencia. Reencuentro y sentirse vinculado al origen. Obviamente, el producto natural da para diversificar y hay que hacerlo, pero ser artesano es tener siempre una historia que contar y que compartir. La tecnología va a ser aliada para llegar aún a otros espacios y experiencias que no hemos imaginado. Hermoso, Lisset. Muy bien. Sí, no vamos a desnaturalizar la artesanía. Es un poco lo que nos decía de pronto Jaime. No podemos decirle a los artesanos que desnaturalicemos la artesanía. Vamos a buscar cómo más bien lo digital se adapta a la artesanía y no lo contrario, porque no podemos dejar de ser quienes somos. Y de hecho, el valor está en la esencia y en el origen de lo que son ustedes. Entonces, bueno, eso me pareció muy, muy interesante, muy genial, esto que acabamos de concluir. Entonces, para ir cerrando, si les parece, estamos viendo que la tecnología abre posibilidades para que diversifiquemos lo que es la artesanía en otras perspectivas que pueden ayudarnos a masificar el conocimiento, a personalizar el producto sin perder la esencia y el origen de quienes somos, de lo más importante que hay. O sea, si no tenemos eso, se nos acabó la artesanía, se nos acabó el patrimonio. Vamos a seguir entonces trabajando en este tema de cómo vincular el tema de la artesanía a los servicios. Y para eso, entonces, los voy a invitar a todos a que se unan a nuestro WhatsApp, que es un canal que se llama Bowie Conexión Remota, donde estamos explorando un poco las tecnologías y aprendiendo a manejarlas. Tenemos también un plan de desarrollo de asesorías. Estamos trabajando con algunos de los maestros artesanos para mirar cómo hacemos diversificación en lo que cada comunidad o cada taller crea que debe hacerlo. Nosotros estamos acompañando. No sé si quieran decir algo más. Y de paso, les doy las gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Gracias, Liz. Y la idea es que sigamos en este tipo de contacto para mirar cómo podemos ayudar a este grupo maravilloso para salir adelante con los proyectos. Gracias. Bueno, Liz, muchas gracias por la invitación, por todo. Gracias por tu participación, Gilbert. Muchas gracias por tus aportes. Gracias, Liz. Muy enriquecedor. ¿Quién habla? ¿Manuel? Gracias, Manuel. Me encanta. Gracias, maestro Manuel. Liz, gracias. A Liz por organizar estos encuentros. A todos los que participaron, unos aportes valiosísimos. Un saludo al maestro Manuel desde Pasto. Y a todos. Seguimos en contacto. Gracias, Liz. Gracias, maestro Oscar. Gracias, Liz, por la invitación, por tener esta oportunidad de reencuentro para mí con el pasado y el presente. Y, pues, espero que en otra oportunidad pueda yo aportar algo. Y gracias por este espacio, Liz. Gracias. Gracias, Glorita. Sin duda, tú eres una maravillosa diseñadora gráfica, así que te estaremos molestando. Muchas gracias. Claro que sí, Liz. A ustedes muchísimas gracias. Muy encantada con sus clases. Gracias. Glorita. Bueno, yo también me sumo. Muchas gracias por la invitación, por compartir. Qué rico volver a saludarlos. Y esta es una muy buena oportunidad para retroalimentarnos, hacer muchas cosas en conjunto. Ya que este es un momento, es una oportunidad súper buena para evolucionar, así como lo hemos hecho a través del tiempo. Cuando empezamos a ir a esas ferias, a esos eventos grandes, este va a ser un evento mucho más gigante, que no sabemos hasta dónde vamos a tener la oportunidad de llegar y alcanzar a hallar nuestros productos, nuestros conocimientos, integrando partes esenciales como la sostenibilidad, el ejercicio del trabajo con el medio ambiente. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, Lizeth, por tus aportes valiosísimos. Encantada de haberte tenido aquí. Muchas gracias. Samari Conde desde Puerto Rico. Qué rico que nos acompañaste. Emer Montalvo dice. Emer, se me pasó. Liz, gracias por la invitación. Gracias a ti, Emer, también. Ojalá la próxima tengamos micrófono, porque tus intervenciones siempre son muy valiosas. Muchas gracias por acompañarnos. Ángela, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y por tus aportes. Gracias. Cristina, ¿sí escuchaste la sesión? No tienes micrófono. ¿Escuchaste todo? Hazme así, please. Cris. Más o menos. Ok. Va a quedar grabado, después les cuento dónde quedó, para que lo puedan escuchar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Oscar. Que estés muy bien. Gracias, Liz. Yo también me despido. Gracias. Un abracito, Julita. Bueno. Dorita, qué rico que te hayas subido. Me encanta verte activa en estas cosas. Mira la personalización. Ahí tenemos mucho que trabajar. Gracias, Luis. ¿A dónde le salgo? ¿Y el tema de pedagogía y los oficios? Y el pedagogía digital. ¿A dónde? ¿Cómo me salgo? Al lado derecho tienes finalizar reunión, le picas ahí y ya se va. Ya. Ah, ya. Sí. 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 Chau. Chau, Jaime. Chau, Samari. Chau, Samari. Gracias. Chau, maestro. Chau, maestro Fancésar. Maestro Manuel, me encanta que nos haya acompañado No te oigo Manuel, no te estoy escuchando No, Manuel Sí, sí, una gran experiencia, ¿me escucha? Sí, ahora sí, Manuel Sí, una gran experiencia, la verdad que es enriquecedora Creo que esos son los espacios que uno tiene que aprovechar Y enriquecerse uno en conocimiento Ya que estamos en una puesta de escena de que somos actores Y como actores tenemos que estar ahí a la vanguardia De los procesos de cambio No podemos quedarnos relegados, sino seguir los procesos de cambio Yo creo que esto de la pandemia Ha originado ese proceso de uno mejorar su estilo de vida En cuanto a los procesos productivos En que uno tiene que especializarse Tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías Importante el estado que se vincula a estos procesos Ya que son herramientas que le permiten a todo el sector de nuestra comunidad Empoderarse a estos procesos Entonces yo creo que aquí en verdad los conocimientos son enriquecidos Y las experiencias de los compañeros Eso también ayuda bastante Porque pues cada uno tiene su forma de manejar Las experiencias que han tenido Y eso pues cada día pues mejora nuestra comunidad En nuestro país Colombia Creo que Colombia tiene cosas muy importantes que mostrar Y ahí estamos los actores ahí para hacer presencia Y ustedes que forman parte importante Son los que manejan pues toda esta parte de la parte virtual Con lo que tiene que ver con la conectividad Que eso es lo que pues nos mantiene como que unidos Y nos ayuda a que cada día tenemos que estar bien preparados Manuel, muchas gracias Como siempre tú me enseñas un montón Ustedes me dan a mí tantas lecciones de vida Que agradezco tanto Y estoy tan feliz de trabajar en este tema de la artesanía Gracias por tus palabras Como siempre me inspiras Y pues cuenta conmigo Vamos a seguir trabajando para salir adelante Muchas gracias Gracias a ti Liz, muy amable Y a todo el equipo Nos hablamos Chao Jaime Excelentes, excelentes aportes Gracias Gracias